Buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a jugar un poco minecraft enseñando un poco minecraft de la versión 1.15.2 un jugador voy a enseñar estos tres mapas primero vamos a flashback creativo flashback creativo es una mapa que yo lo empecé a crear en diciembre de 2019 y aquí es una mapa de Resident Evil Out to Break una mapa de este grandioso juego vamos allá pero en principio empieza desde allá es un vídeo así largo cortito hablando un poco de minecraft bueno guías también hay hay ventanas bueno es que tengo ganas ya de de dormir la verdad en el juego en el juego dormir y después levantar eso es bien creativo obviamente eso no lo he hecho en survival bueno después aquí está aparta zombie y bueno voy a poner algunas cosas así bueno está bien así después he hecho un un lago con un puente bueno eso es una muralla ya está hospital es un hospital es el flashback el porque es uno de mis mapas favoritas tengo tres mapas favoritos en Resident Evil Out to Break el barril no no youtube no 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 aunque hay una escalera no 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 Bueno, aquí, después subo las escaleras, después, y aquí puedo ver el puente desde allá, me voy aquí, hay telarañas, hay esto, bueno, hay ese sitio también, aquí hay recursos, y volvemos al principio, después aquí necesito la placa, perdón, tengo la placa, por eso voy a quedar, aquí también, una habitación, con ventanas, wow, pues, aquí hay, yo voy allá arriba, me voy aquí, aquí hay la polla, me falta poner más, subo arriba, es una mapa que he creado yo, un agujero, por subir allí arriba, y hay un cofre, y no es todo, también he creado un subterráneo, bueno, aquí, y aquí hay otro, para ir afuera, pero necesito una palanca, como en el juego, un Slenderman, ok, aquí es el subterráneo, escaleras, estoy por debajo del hospital, aquí hay una habitación, bueno, aquí necesito hacer un agujero, aquí otro agujero, bueno, es un laberinto, puedo pasar aquí, ya está, la música magnífica, la verdad, y aquí nuevamente hay un boss, un zombie, que lo puedo poner ahora, pero eso sí, no sé cómo hacer, para que aparezcan zombies, en plan huevos no, bueno, y eso fue, flashback, hay una carretera en medio, en plan, no lo he terminado, una carretera, a ver, si te gusta la mapa, bien, si no, te jodas, bueno, eso fue, el nivel, vale, salir, y después voy al parque de diversión, que no lo he terminado, eso debía ser un instituto, cerca del parque de atracción, allá es el parque de atracción, solo he hecho un nivel, un nivel, una atracción, bueno, bueno, esos son todos los, es el tren del terror, y aquí la cabina, recepción, que un recepción, es el, el murciélago, muy bien, un buen, recepción, recepcionista, bueno, aquí, opa, y, y no está, hay, solo hay murciélagos, muy bien, ok, murciélagos, por todas partes, pero, la última vez, había muchos, montos, muchos zombies, arañas, mobs, como dicen los otros, como dicen los otros, eh loco, no, no, no te vayas, mierda, coño, 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 delante, para, 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 a volver, todo ha empezado, coño, que pasa, quieres montar también, te jodes, bueno, a volver a empezar todo, de nuevo, vale, es un, ya está, y, lo suelto, el botón, para avanzar, ya está, y avanza, solo, el, 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 el vagón, con estas cosas, bueno, eso es el, eso, lo he hecho yo, pero, me da mucha nostalgia, porque, hace ya años, eh, hice, un, una mapa, creativo también, que cree, parque, de atracción, pero, ya no puedo, recuperar, obviamente, era una, un minecraft, pirata, un minecraft, descargado, así, así, ya tiempo, que no estoy, constipado, ya está, ya vancha, solo, ya está, opa, y eso, frena, un poco, y eso, ya está, y ya está, para, el video, saber, cuánto, duro, da, opa, eh, tío, un creeper, encima, ok, pues, muy bien, a ver, no, mentira, lo que he hecho, tío, a ver, raíles, vale, muy bien, avanza, ya está, avanza, ok, avanza, lo vamos a ver, allí arriba, va, donde está, el zombie, el creeper, donde está, vete, donde está, el creeper, el creeper, se ha quedado aquí, parado, todo, No, es imposible. Voy muy bien, ya está. Voy muy bien, ya está. Voy a hacer la madre. Y el último mapa que estoy creando que es WorldPlay. Voy a hacer una copia así. No, no puedo volar. Y bueno, eso es el, bueno, la mapa. Bienvenidos a Humagham. Humagham. Y bueno, eso ha sido todo. Suscríbete, punto, comenté, compré, comenté y un poco Minecraft. Y bueno, adiós.